Gracias. Gracias. Entonces vamos a aprender sobre el tracimiento. Tracimiento es un requiero que el requiero has escrito el requiero. Entonces la requiero que el requiero ha escrito en documento. se le dijo que el requiermente nos dice. Luego de ir adelante y nos dice que el requiermente se usa. Entonces, se le dice que el requiermente tiene que enseñar. Si me changinga un requiermente con algo, ¿que debemos cambiar en un requiermente? ¡Sus me hara! Sí, sí. Entonces, no está así que si no tienes que cambiar el requiermente, no sir bien sir bien Entonces, en los documentos, puede ser fácil para hacer las cosas. Esto es traceability. ¿Ok? En este caso hay una pre-traceability. Pre-traceability es que... Si, si usted tiene que hacer una otra documentación de cualquier documento, si usted tiene que hacer un proyecto de nuevo, si usted tiene que hacer un proyecto de nuevo 10 años antes, si usted tiene que hacer un proyecto de nuevo, Entonces, el primer documento de 10 años, va a poner a la link. Por lo que hemos visto el documento de aquí y hemos visto el documento de aquí, y hemos visto el documento de aquí. Esto es el pre-traceability, esto es el post-traceability. El post-traceability es que si hemos escrito el documento de escribir el documento, entonces, ¿qué va a hacer el test case? ¿Qué va a hacer el quality assurance? Esto es el post-traceability. Tiene tres cosas. El un traceability es que tiene la documento de aquí. El otro es los que tiene que revisar el documento de atrás. Y el otro es que ya que ya tendré a la test de la semana y tendré a cuenta de aquí, o que le envió de la constitución de la cualización y tendré a cuenta de la documento. Entonces, pues, el post-traceability se hace. ¿Ya? Entonces, lo que ha visto, es como el documento. Ahora, supongo que aquí hay una palabra de relación. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una palabra de relación. Entonces, en el documento me voy a checkar. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una palabra en el documento. Luego, yo voy a test case. ¿De acuerdo? Y, cuando me he tomado el documento. Y, cuando yo he tomado el documento, voy a hacer la referencia. Entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, la importancia de la quality criteria. Que la traceability de los documentos en el documento. Y, además de otros documentos también, que los documentos están grabando. ¿De acuerdo? Application Traceability Management Entonces, si ustedes quieren hacer cosas, entonces, si ustedes quieren cambiar cosas, entonces, cualquier lugar, si no hay algo, entonces, si quieren ver algo, entonces, si quieren ver algo así, Esto es un documento complejo, no es un documento sencillo, hay 8-10 capteres y hay 5-6 capteres y en esos 5-6 capteres Sí, ese es un documento que se hicieron, cuando se ha cambiado, debería de hacer el paso, lo mismo. El problema sería la misma, los cambios de los cambios, los cambios de los cambios de los cambios, las personas que vi pueden estudiar las cambios, si nuestro problema es necesario, tus cambios de los cambios de los cambios, es muy complejo con la siguiente es la siguiente es 4.6 y para 4.6 me voy a break 4.6 y 4.7 es un pequeño video y voy a hablar con 4.6 y 4.7 y si y si yo yo y y y y y y Asakam, welcome to class. Welcome to online lectures for software equipment engineering. My name is Asanamayu. Previous week, we covered software equipment engineering till chapter 4. And we covered till section 4.5. Today we will talk about topic 4.6, which is called the Criteria for Requirements. During the lecture, I will be giving you some details in your tool as well. So sit tight and listen to the lecture. Because I will be preparing some quiz as well that you need to go through. Passing marks will be 50%. So do the readings and listen carefully. So that you can easily answer the questions. Let's start with the Quality Criteria for Requirements. Quality Criteria for Document Requirements. Each Document Requirements should fulfill the following Quality Criteria. There are certain Criterias that should be present in a Document. So let's walk up with the first one. It says Agreed. A requirement is agreed upon. If it is correct and necessary in the Opinion of all the Stakeholders. So Stakeholders to the Requirements that you should check in the first one. The first one should check in the first one. And it is necessary for the Opinion of the Stakeholders. So the Stakeholders will finalize the requirements that you should check in the first one. So the requirements that you should check in the first one is correct. Unambiguous. We can see here that these Ambiguity Standards or Requirements Criteria, a requirement that is unambiguously documented can be understood in only one way. It means that it's one's meaning and it's two's meaning. It means that it's not the same meaning of the same meaning of the requirements. It must not be possible to interpret the requirements in a different way. The readers of the requirement must arrive at the same understanding of the requirements. All the requirements must represent the facts and conditions of the system context in a way that is valid with regard to the actualities of the system context. The system context is the actual system context. The actualities may be the different stakeholder ideas, relevant standards or interfaces to external systems. It's necessary to implement the context of the system context. The thing which is more important here is that the context that you are taking in the context is how you implement them in the system. If you remember, in chapter 2, we discussed the system context and context and we worked upon the diagram of system context. This is what he is talking about. The next one is consistent. Requirements must be considered or must be consistent with regard to all the other requirements. That is the requirement must not contradict with one another regardless of the level of detail in documentation type. In addition, a requirement must be formulated in a way that allows for consistency with itself. That is the requirement must not contradict itself. Meaning is that in different levels of documentation when you write a requirement and you fully define it. So, when you write a requirement in test cases, it has to be consistent with what you have talked about and what you have talked about in the test cases. So, in the interface, you have to be consistent with what you have talked about and what you have talked about. Let's move on to the next one. Verifiable. Again, the criteria of quality is met by IEEE standards. A requirement must be described in a way that allows for verification. We need to verify this the VINs in the last year. This means that- The requirement must be said that the requirements must be defined. The requirement must be defined. Sorry, what? The requirement must be written or created. Who are you? As a requirement engineer? Well, sir. But the requirement engineer must be recognized. You see? I am the source of engineers. Our work must not be done yet. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedo decirle un ejemplo de nuevo? ¿Puedo decirle un ejemplo? ¿Puedo decirle un ejemplo de KFC? Sí, sí. En 1998, mi hermano empecé a graduación, empecé a graduación de MBA. Y me dijo que a no nos llegan. Y nos quedamos en la office grade. Y nos quedamos en la manager. Y me dijo que. Mientras que la gente ha quedado primero como assistant manager. En el ejemplo de Dendido. La Hora de la Hora de los millones de rumores del surprising de la Hora de la Hora Este es un al canal de la Hora de la Hora donde se taió visitas mi alma de la Hora en la Hora de la Hora donde se acompañaron en la Hora de la Hora de la Hora La llena de las 2, el servicio de la llave en la llave. El servicio de la llave y le hagué. El servicio de la llave, le hagué el servicio de la llave y le hagué. El servicio de la llave durante 1 año. ¿Para qué era el servicio de la llave? ¿Para qué era? Yo me dijo que era el servicio de la llave, pero no había trabajo. Sí, yo me gustaría que yo me dejen a cambiar de la llave. es que cuando se tienen los grupos de gente, se les mantiene un directo manager en la dirección de nivel, cuando se empiezan a su career, se van a su manager no se van a su manager. Si se han a su tenure, se hacen as a team member, con una temporada, que se van a usted en una buena mitad de equipo, y va a tener 3-4 personas con la gente y va a su promoción y van a ser la lead. Y va a tener 3-4 personas con la gente, she will be a tu ser, a tu ser y tú hará una oliva con ellos 3 años. Luego de tomar el nivel a tuyo, con tu trabajo por un ejército, luego puedes ser como un interior. Luego suena el tiempo, luego con series de las cosas más o menos. Y ya está, es que no se pueden venir a graduar y luego vamos a ir a la gran 당시a por primera vez con el equipo. Así que no es probable. Entonces, el experiencia es muy importante en una buena eniguidad. Desde el lado de las g 몇 personas tienen una pequeña vida en tu край por lo que coda es una vida con mi familia. en el caso de recordar que hay muchas dificultades que no hay trabajo, que no hay que decir que no hay quality de trabajo, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Entonces, cuando te enseñas algo, ¿cómo te enseñas? Entonces, este problema viene por eso. Por eso, la experiencia. Ahora mismo se ha explicado sobre el tema de aprendizaje. y luego de que nos vamos a hacer un trabajo que el maestro de un negocio si yo llegas a una casa de una casa de un negocio, yo voy a la casa de un negocio voy a ir a la casa de un negocio y voy a que se encuentre en un negocio un negocio, tengo que tener un negocio, tengo que tener un negocio y tengo que tener un negocio, yo puedo abrir mi negocio Y creo que es como un negocio, yo yo lo puedo abrir-me así, eso es una buena empresa. Supongo que es eso, consiste en cuenta de escipes de lo que sea más, de decir, ¿verdad que se penetran en cuenta?, tienes que ver qué te entusiasmo? Quietas bien. No sé si hablas de que hay más que ocurrir. Medojo en cuenta de que yo voy a hacer algo así, ¿Qué es lo que se ha hecho en la pregunta? Yo te digo que donde tienes que hacer un trabajo de white collar donde tienes que hacer un trabajo muy importante con el experiencia con el conocimiento que te apoyas. Así que no es así. Ahora mi hermano estaba en MBA. Y me recuerda que cuando el restaurante manager R.M., el restaurante manager, el KFC, entonces una vez nos quedamos con él, y una persona le preguntó que el hombre con él, le preguntó que 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 le preguntó Y dice, me dice que yo me he le llevado y ahí, para me llevamos esto, le díos ahí aébara de ti. Y fez un mop en el bautizo, se instale a ti, que se instale a ti, que de repente es perfecto. Entonces, si no hay que hacer esto, pues dice que, pero bueno, está bien. Pero su experiencia, su experiencia, si, cuando te vayas a la p Lazarán, y en el restaurante, si, mi auto-major, ¿qué pedo todo de la restaurante, Y que lo ha dicho, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, con el experiencia, el conocimiento estaba trabajando en la gestión de management. Y el experiencia estaba el restaurante, porque el domín es el restaurante. Y él entendió el domín de que lo que se ha hecho en el restaurante, los chips sonidos de tiempo, los palaues sonidos de rice, ¿qué es lo que se hace? Entonces, nosotros nos vamos a ir a la mano con el rice, le digo, yo hice. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.